Atlético de San Luis Femenil cayó en casa 1-2 ante Atlas. Las potosinas sumaron su séptimo descalabro de la competencia y permanecen en la zona baja de tabla general. Con 11 unidades donde a falta de tres jornadas las de Rigoberto Esparces están fuera de la liguilla. Roji Blancas y Rojinegras disputaron el primer partido de la jornada 14, donde se vivió un partido muy parejo, en el que desde el inicio las locales hacían pesar su cancha. Con un gol tempranero al minuto 5 por parte de Paola Alemán, bajando el esférico asistido por Carrandi, para abrir la pizarra después de realizar una media vuelta en el área y prender el tiro a puerta que cayó en gol, poniendo el 1-0. Posteriormente Isabel Casís quiso aumentar la ventaja en el 13, metiéndose al área rival para buscar el segundo. Pero después de quitarse las rivales, la 14 de San Luis disparó de tres dedos y la arquera muy atenta atrapó el balón para evitar el peligro. Minutos después las visitantes empataron el cotejo con un gol de Alisson González en el minuto 15, después de ser marcada por una mala cobertura de la polla urbieta. La delantera rojinegra bombeó el esférico para vencer a Steffi y empatar el cotejo. Al 22, San Luis estuvo cerca de retomar la ventaja en el partido, al cobrar un tiro de esquina que por poco cae en gol. En el 25, González quiso convertir su doblete al ganarle la carrera de nueva cuenta a la urbieta, pero Steffi salió la chique en el área y tapó el disparo de Alisson. Para el minuto 36, Alisson González nos regaló un golazo que puso el marcador 1-2. La atacante corrió desde media cancha para quitarse la línea defensiva de San Luis y posteriormente tiró a puerta para poner a las visitantes con ventaja. En la parte complementaria, San Luis buscó en varias ocasiones el empate, una de ellas al minuto 60, cuando Brittany Cárdenas asistió a Citlaly Hernández para clavar el gol del empate. Pero la camiseta número 5 impactó la bola con un mal contacto que terminó por irse a un costado de la portería, dejando ir a la igualada. Al 67, González por parte de Atlas remató a puerta buscando el tercero de la tarde, pero Steffi evitó que la delantera hiciera su tercer gol y con una buena atajada mandó el balón a tiro de esquina. Ya en el 73, las potosinas tuvieron otra oportunidad clara de gol, cuando ingresó al campo Itzi Atenagua, quien en escasos segundos de pisar el césped remató a puerta cerca del arco, pero ese impacto no llevó potencia, por lo que la guardameta atrapó la bola sin problema. Al silbatazo final, el marcado fue de 1-2, favorable para las rojinegras, escalando a la segunda posición de la tabla, mientras que las potosinas se fueron sabiendo que no estarían en la fiesta grande del fútbol. Para la jornada 15, las potosinas visitarán a León, partido en el que ya no se juega nada, enfrentando a las panzas verdes el 19 de abril en punto de las 16 horas. Creo que fue un buen juego, nos enfrentamos ante uno de los mejores rivales, como es Atlas, con Esi que está ahorita empatado en la primera posición con Tigres, pero la diferencia fue muy marcada, el tema de la contundencia con Allison, que es una niña que por algo está donde está y ha sido premiada con varias cosas, entonces creo que la diferencia ahí está probablemente sin ella, el juego hubiera sido distinto. Pero también me gustó, me voy tranquilo, más no contento, contento no porque esperábamos ganar el juego, pero tranquilo por lo que mostraron el día de hoy. Como lo dices, en un momento que pusimos, tuvimos la pelota, le jugamos de tú por tú al Atlas, de repente si todavía estamos a nivel, se ha visto mejoría en el equipo, torneo a torneo, partido a partido, y hoy pues sí, te digo, triste porque no es el resultado que esperábamos, pero también eso me da la tranquilidad de que podemos seguir creciendo y seguir avanzando.